La Unión Europea impuso sanciones contra seis altos funcionarios del régimen Ortega Murillo este 4 de mayo. Los sancionados son el director de la Policía Nacional, primer comisionado Francisco Díaz, los comisionados generales Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales y Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional, Néstor Moncadalau, asesor de Seguridad Nacional de la Pareja Presidencial y la exministra de Salud y actual asesora presidencial Sonia Castro. Estados Unidos ya había sancionado a estos seis funcionarios. Además, Francisco Díaz, Sonia Castro y Néstor Moncadalau también fueron sancionados por Canadá. Las medidas llegan como mecanismo de presión para que el régimen Ortega Murillo permita una salida política democrática a la crisis nacional. La Unión Europea demanda que el gobierno cumpla los acuerdos de marzo de 2019 con la Alianza Cívica, que permita el retorno al país de las comisiones internacionales de derechos humanos y que facilite una reforma electoral, cambios en el Consejo Electoral y la convocatoria a elecciones libres y transparentes. El presidente Daniel Ortega participó en la cumbre virtual del Movimiento de Países No Alineados sobre la pandemia de COVID-19 la mañana de este 4 de mayo. En un discurso de 13 minutos, el mandatario habló de la defensa del planeta ante las amenazas de la guerra, el hambre y el capitalismo salvaje, y pidió la suspensión de las sanciones internacionales. Pero Ortega no dijo ni una palabra sobre el tema de la cumbre, la pandemia del COVID-19 y cómo prevenirla. Este fin de semana, las autoridades del Ministerio de Salud anunciaron la quinta muerte por COVID-19. El Minsa mantiene un registro de 14 casos positivos de coronavirus, ahora con cinco fallecidos. Sin embargo, el quinto muerto confirmado este domingo 3 de mayo no había sido mencionado en la lista de casos confirmados. Tampoco estuvo incluido en la lista de casos positivos el cuarto fallecido. En Nicaragua hay al menos tres muertes más por coronavirus que han sido verificadas por fuentes médicas y familiares, sobre las que el gobierno calla. De esta manera, la cifra de casos positivos de COVID-19 se elevaría extraoficialmente a 17 y un total de ocho personas fallecidas por la pandemia. Médicos independientes confirmaron a Confidencial que existen al menos 33 casos de COVID-19 en hospitales del país, incluyendo a seis miembros del personal sanitario. Los casos no están incluidos en las cifras que presenta el Ministerio de Salud. Los médicos dijeron que algunos de estos casos han sido comprobados a través de exámenes de laboratorio, el resto por la vía de la observación y el descarte. Lea más en la nota de nuestro colega Iván Olivares en confidencial.com.ni. Por otro lado, el gobierno se rehúsa a implementar medidas de distanciamiento físico para evitar la propagación del virus. Por el contrario, continuarán las visitas casa a casa de miles de brigadistas de salud por todo el país. Hemos alcanzado ya 4.200.000 visitas en el tercer ciclo y abrimos esta semana el cuarto ciclo de visitas. Esta acción ha sido criticada por médicos porque supone una vía de contagio, mientras funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud han dicho que es una medida que evalúan. En nuestro sitio lea el reportaje especial de datos de nuestra colega Kaylin Romero. Máxima letalidad. En Nicaragua fallece el 33.3% de los pacientes con COVID-19, según datos oficiales. Este porcentaje sube a 47% si se incluyen las muertes no admitidas por las autoridades del Ministerio de Salud. Lea detalles en confidencial.com.ni.